¿No se han preguntado que el señor David Raidoso se abordó de mi hijo en varios programas de televisión en prisión? ¿No hubiera sido mejor malo a él? Te da miedo, da miedo, da preocupación, porque de aquí puede ser un man que le haya caído mal. Se fue, dejando a este programa como el matinal del Ecuador. Desgraciados, sin vergüenza, canangas, asesinos, criminales. ¡Hola a todos! Yo soy Francisco González y sean bienvenidos al canal en donde encuentras lo más interesante del Ecuador y del mundo. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. ¡Empecemos! Hablar de más es un problema que muchos tenemos y la mayoría de las veces esto nos mete en más problemas todavía. Alguien que posee este defecto es Atalá Bucarán, que dijo estas terribles cosas. ¿Pero ustedes no se han preguntado en esta dirección mediática del gobierno por qué meterse con un pobre chico Bucarán cuando si Dios podría matar a alguien y es Atidelega? ¿Un perófilo que financió el golpe de Estado? ¿Que le tomó fotos e imágenes semidesnudas a mi nieta? ¿No se han preguntado que el señor David Reidoso se abordó de mi hijo en varios programas de televisión en prisión? ¿No hubiera sido mejor mandarlo a él? ¿Y Nayana Monroy que ocho meses ha fastidiado en forma lujuriosa una campaña inmoral desde el Amazonas, obedeciendo a la señora Romo e infamando a mi familia? ¿No se han preguntado que quizás mejor era a ella? Obviamente no podemos acusarlo de nada porque solamente está hablando, pero ¿será que esto simplemente está en su cabeza o es una advertencia? Lo que podemos rescatar de ese envío que se pegó es este meme. Cuando tu novia tóxica te reclama por las grillas, pero tú le demuestras que eres fiel. La voy a rechazar, aquí está otra, la voy a rechazar, aquí está otra, la voy a rechazar, bueno no les alargo el cuento, a mi me están entrando 60, 80 llamadas por minuto, perdidas. Se dice que la fiscalía pidió protección para las personas mencionadas en ese envío, entre ellos el comediante David Reynoso y la periodista Dayana Monroy. Y de hecho David Reynoso ya opinó sobre la inseguridad de este país. El mismo humor es algo positivo, así sea criticado por un cierto tema u otro, pero es alegría para algunos. El dar un mensaje cristiano también es bueno, siempre. Y de esa manera sorpresiva, creo que nadie se hubiera imaginado que a él le iba a pasar. Si tú decías, ay, va a morir alguien de la farándula, muchos nombres hubieran salido, menos el de él. Y peor es un crimen, porque esto fue un crimen. Estamos viviendo una época donde yo hace un par de semanas decía, la gente se está matando, pero bueno, se matan entre ellos, entre mafias. Además, se matan por pedidos. O sea, nosotros como ciudadanos civiles tenemos que cuidarnos de pronto de la delincuencia, que no nos maten por un celular. Pero no de los sicarios, porque los sicarios van a matar a... y se matan entre ellos, entre mafiosos, entre delincuentes. Pero ya al ver esto, sí te hace pensar algo raro. O sea, te da miedo, da miedo, da preocupación, porque de aquí puede ser un man que le haya caído mal, un qué sé yo, algún celoso, cualquier cosa puede ser. Y te digan, ¿sabes qué? ¿De qué mañana voy? Mátalo a este loco. Ah, ¿cuánto es tanto? Toma ya, ok, chao. Y ya está el negocio. Es triste, ¿sabes qué? Es muy triste. Después de todo, no queremos que nada similar a lo que le pasó a Efraín Rodales suceda de nuevo. Quien, por cierto, para muchos, dejó a En Contacto como el mejor programa matinal. Efraín se fue dejando a este programa como el matinal del Ecuador. Es el programa familiar más visto de este país. Y la segunda forma de honrarlo es dando lo mejor de nosotros para seguir siendo el matinal de este país. Es dando lo mejor de cada uno de ustedes. Por lo tanto, mañana es hora de enfocarnos en la nueva vida. ¿Por qué? Porque la vida nuestra ya no va a ser la misma. Un compañero ya no va a estar con nosotros, por lo tanto, la vida cambió. Y hay que enfocarnos en lo nuevo, en el nuevo programa. Este programa va a pasar por una evolución, es normal. Pero lo mejor que podemos hacer por él es dar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Consideras tú que En Contacto es el mejor programa matinal? O tal vez piensas diferente. No lo sé, tú dime. Pero la cosa sobre Efraín Rodales no acaba aquí, pues se dio una pequeña competencia sobre las recompensas para encontrar información respecto al caso. Y es que el gobierno nacional está ofreciendo 50 mil dólares a quien brinde información de los refrechosos o del caso en general. Y es ahí cuando el candidato presidencial Isidro Romero ofreció una suma superior por información del caso. Pues escúchenlo bien. Yo voy a dar 100 mil dólares, el doble de lo que da el gobierno irresponsable, para capturar a estos desgraciados, sinvergüenzas, canarias, asesinos, criminales. Y si tuviera yo en mi vida, en mi odio, ya replicaría la pena. ¿Cómo está el Ecuador y la corrupción que nos está devolando? No creo que haya ninguna información del caso. Y tendremos otro caso que... Y tendremos a otro. Y tendremos otro más. Y será simplemente otro caso más. ¿Qué se sumará? Y será simplemente otro caso más sin resolver. ¿Qué se sumará? ¿Acaso como el de Marco Vinicio Bedoya y del Fausto Valdivieso? Por Dios, este país ya se fue al demonio. Si llegaste a esta parte del video, si llegaste a esta parte del video, te cuento que si quieres promocionar tu negocio, tu canal, o decir lo que quieras, el mensaje que quieras, durante 10 segundos. No olvides escribirme al número que te dejo aquí abajo, en la descripción de este video. Para que te enteres cómo podrás obtener tus 10 segundos chéveres. De mi parte mi gente, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.